Y el acuerdo consiste en salvar de alguna manera el objetivo principal de este proyecto, la idea matriz, que es generar un mecanismo que hoy día no existe en la ley para que los socios, los hinchas, simpatizantes, abonados, puedan suscribir acciones, ya sea mediante emisiones de capital o mediante compra de acciones con el objetivo de participar en la propiedad y en la administración de los clubes. También mejorar todo lo que es la fiscalización y transparencia en la administración de los recursos de la Sociedad Anónima Deportiva Profesional. Eso significa aumentar las facultades de la Superintendencia de Valores y Seguro, aumentar las facultades que hoy día tiene el IND para poder fiscalizar a las entidades deportivas y también terminar con los conflictos de interés. Es decir, que nadie puede ser socio de más de un club. O sea, esta situación vergonzosa que hoy día vemos en el fútbol chileno, que los mismos personajes, directa o indirectamente, participan en la propiedad de siete clubes distintos a través de familiares, se tiene que terminar. Como ocurrió con la crisis del Club Deporte de Bogotá, que lo hizo perder además la categoría de pertenencia a la segunda división profesional. Hay un tema que muchos clubes nos pidieron sonlayar del proyecto, que es el límite del 20% en la propiedad de los clubes. Esto no ha sido materia de acuerdo. Algunos consideran, legítimamente, que hay buenos casos de administración de Sociedad Anónima Deportiva, donde hay socios controladores de más del 20% que no han retirado utilidades, más bien han invertido, sobre todo el fútbol joven, el fútbol formativo. Hemos visto buenos casos como Coquimbo Unido, O'Higgins de Arrancagua, Audax Italiano, donde los socios, más que ver esto como una oportunidad de hacer una pasada, un negocio, lo que han hecho es invertir en las divisiones inferiores. Y esos ejemplos no hay que inhibirlos. Y por eso el límite del 20% va a ser algo que no se va a perseverar respecto del proyecto. Pero sí vamos a salvar la idea matriz del proyecto, que es permitir que los socios, como ocurre en la Bundesliga, en Alemania puedan adquirir hasta un 51% de las acciones de los clubes. Eso sí hay acuerdo en mantenerlo. La idea matriz más importante del proyecto. Estamos muy contentos que se haya generado acuerdo respecto de eso. Y de esa manera, en la próxima sesión de la Comisión, después de este acuerdo, vamos a trabajar las indicaciones con el objeto de votar todo como un paquete y permitir que este proyecto, ojalá se apruebe en la Cámara de Diputados antes del término de esta legislatura.